Hola, soy Bernardo Candela, diseñador en la Universidad de La Laguna. Bienvenidos a esta píldora sobre los efectos psicológicos del color. En esta ocasión hablaremos de la utilización del color rojo. Diferentes estudios indican que ver el color rojo provoca secreción de adrenalina, lo que nos produce aceleración en la respiración, en el pulso y en la presión sanguínea. El rojo puede considerarse el color de las emociones, del amor, de la pasión, de la fuerza. Es un color excitante, dinámico y enérgico, apasionado, provocativo y seductor. Puede simbolizar la sangre, la ira, el fuego y el sexo. El rojo es muy eficaz para dirigir la atención del observador. También significa peligro y se usa en todo tipo de avisos, haciéndolos inmediatamente reconocibles y dándoles un sentido de urgencia y de importancia. Los rojos son adecuados para cualquier diseño en el que la exigencia principal sea captar la atención del público o de los usuarios. Los rojos atraen a todo tipo de gente, sin distinción de sexo o edad. Cabe recordar que un uso excesivo fatiga la vista, sobre todo si lo encontramos como texto con un fondo blanco. En diseño gráfico, especialmente dedicado al mercado de masas, se utiliza a menudo el rojo para impactar, juntándolo en ocasiones con el blanco u otros colores vivos. En el diseño de productos, su aspecto atrevido y limpio puede vestir al producto de un aire actual, nuevo y moderno. En algunas ocasiones, el uso característico de un color hace recordable y perdurable un producto. Este hecho ha producido alguna que otra batalla judicial entre las marcas por el uso del color rojo, como es el caso en Alemania del Banco Santander y del Sparkassen por el uso del rojo HKS-13. O en Estados Unidos, entre Lomboutien contra Yves Saint Laurent por el uso del rojo en la suela de los zapatos femeninos. El color es un aspecto fundamental de identidad e imagen corporativa. Por ello, podríamos considerar el color como una marca. El rojo no es solo un elemento identificativo de marca comercial, sino que también puede serlo de marca ciudad, como es el caso de las icónicas cabinas telefónicas de Londres. A pesar de que hoy en día todo el mundo dispone de un dispositivo móvil, perdura el mobiliario urbano debido a que se ha convertido en una imagen de la ciudad reconocible en el imaginario colectivo. En lo referente al interiorismo, los ambientes o habitaciones rojas nos hacen sentir hambrientos o excitados. Hay personas que pueden llegar a sentirse inquietas si están obligadas a permanecer en una habitación, predominantemente roja. En la oficina aumentan la motivación, hacen trabajar más deprisa aunque pueden llegar a generar estrés. El rojo no únicamente es tan presente como percepción visual en nuestra vida, sino también como elemento lingüístico. Existen muchas expresiones que utilizan el término rojo para visualizar un estado. Por ejemplo, estar en números rojos indica tener deudas, ponerse al rojo vivo alude a una situación con un gran grado de excitación, o ponerse rojo o como un tomate expresa sentir mucha vergüenza. Para finalizar, me gustaría señalar que en diferentes culturas y en otras épocas históricas se ha interpretado el rojo de un modo diferente. En China, el rojo es el color característico de los trajes de novia en las bodas. En India, el rojo representa caballerosidad. El rojo es el color más usado en las banderas del mundo, según una investigación del estudio de diseño Ferdi. Aunque existe un abanico de significados que se esconde detrás de esta tonalidad, variando según la historia, las tradiciones y la religión de cada país, hay, sin embargo, unos denominadores comunes, unos patrones que se repiten en múltiples ocasiones. El rojo representa en la mayoría de ocasiones la sangre, pero también puede significar el valor, la fuerza, el conflicto y el espíritu patriótico. Esto es todo respecto al color rojo. Muchas gracias por su atención.